Jubilados en la provincia de Bocas del Toro le dan un ultimátum al presidente de la República, Juan Carlos Varela. Pedro Batista tiene el informe desde la provincia de Bocas del Toro. Pedro. Así es José Luis, amigos televidentes, pues en efecto hoy los jubilados y pensionados de la provincia de Bocas del Toro realizaron una asamblea en la cual pues ellos dieron el ultimátum al presidente de la República, Juan Carlos Varela, un plazo de 30 días para que sancione el proyecto de ley número 92, el cual pues aprueba el pago de los décimos tercer mes adeudados de 1972 a 1983. Los mismos se sienten pues engañados en este caso porque llevan más de un año en esta lucha y sin embargo no se les ha dado respuesta. Pero vamos a escuchar parte de lo que señalan los jubilados que se encontraban hoy en horas de la tarde en una asamblea donde tomaron esta decisión. Adelante. Tenemos un año de estar en esta lucha y todavía no hemos visto la luz al final del camino. El señor presidente tiene 30 días para firmar el documento o vetarlo. Si nosotros no tenemos la aprobación del señor presidente, pues nosotros nos veremos en la calle para que la cuestión se haga justicia. Ya todos los diputados, 25 cambios democráticos ha firmado y también PRD ha firmado y entonces la mayoría ha firmado en la asamblea. Y entonces lo único que nos queda es que la parte del gobierno es sancionar la ley favorea a todos los jubilados. Bien, parte de lo que señalan los jubilados acá en la provincia de Bocas del Toro, algo enardecidos por esta situación, pues, ya que llevan mucho tiempo esperando respuesta y sin embargo no se les ha cumplido con este dinero que en un momento fue prestado al Estado y no se les ha cumplido durante este periodo del actual gobierno por parte del presidente de la República, Juan Carlos Vález. Así que en tan plazo de 30 días, de lo contrario, se tomarán las calles, es como lo han manifestado. Así que es la información que podemos suministrarle desde la provincia de Bocas del Toro. Vemos con más de la edición de Next Noticias a esta hora de la noche. Adelante, compañeros. ¡Gracias!